¡Júbilo! ¡Júbilo! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí Cuando pienso en el día Quiero gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar Gritar Un, dos, tres, sí Gritar Quiero cantar, 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 cantar Quiero saltar, 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 saltar Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Quiero gritar, gritar Gritar, gritar, gritar Quiero gritar, gritar, gritar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!